Hoy damos la bienvenida al Real Madrid, al mejor portero del último Mundial. Hoy damos la bienvenida a Thibaut Courtois. Querido Thibaut, ya estás con nosotros tal y como deseabas y llegas a este estadio gracias a tu trabajo, a tu constancia y a tu enorme calidad. No podéis imaginar lo contento que estoy porque solo los que me conocen de verdad saben lo mucho que he trabajado para llegar hasta aquí. Llegar al mejor club del mundo es una responsabilidad y un orgullo. Quiero dar las gracias al Real Madrid por el esfuerzo que ha hecho y también a todas las personas que han intervenido para que hoy pueda estar aquí porque no ha sido fácil. Hoy soy uno de los vuestros, soy madridista más y quiero estar a la altura de los que supone llevar este oscuro, de sus valores y la historia que representa. ¡Gracias! Querido Thibaut, hoy comienzas a vestir la camiseta del club de las trece copas de Europa. Desde hoy formas parte de un club en el que nunca cabe la palabra imposible. Gracias por afrontar este reto en el club más prestigioso y más exigente del mundo. Bienvenido a tu casa. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la Madrid! ¡Suscríbete!